Buenas tardes, ya estamos regreso aquí en la revista de La Una para entrar a la mesa de Zona de Juego. Mi nombre es Luis Omar Morales y hoy me acompaña Luis Castañeda. Bienvenido Luis. Luis Omar, Javier, buena tarde. Buenas tardes a todos los amigos de Zona Franca. Y también Javier Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Así es, pues este fin de semana, la situación que sin duda alguna giró en torno a Carlos el Gullit Peña, que bueno, pues primero se ve envuelto en una situación extracancha, un accidente vial ocasionado por manejar en estado conveniente, en estado de ebriedad y que pues realmente no pasó mayor, realmente no fue un accidente de grandes magnitudes, pero realmente pues al ser una figura pública toma mayor relevancia la situación del Gullit, ¿no? Y que después, bueno, pues ya en lo deportivo, pues digamos se sacude toda esta situación extracancha a Carlos Peña con incluso también deportiva, después de que había sido un poco criticado durante el primer partido del torneo ante Pachuca por su bajo nivel, poco ritmo de juego que trae Carlos Gullit Peña y ahora en 15 minutos de juego contra Necaxa mete un zapatazo y define el partido para llevarse los primeros tres puntos del conjunto Esmeralda, ¿no? Bueno, de que fue protagonista, creo que fue protagonista del fin de semana, creo que eso fue lo que les marcó. Bueno, más allá del Gullit, creo que empieza a mejorar un poquito más el León, pero tiene todavía dominio alternado, no se puede hablar de que aplastó a Necaxa, Necaxa en su casa pues trató de refrendar ese estilo de juego que lo llevó pues finalmente a ascender y en este caso lucha por permanecer en la primera división. León yo creo que estuvo finalmente de palmo a palmo trabajando la cancha, tratando de apropiarse con el terreno de juego, pero yo creo que la participación del Gullit mejora mucho pero en función de lo que logran finalmente conectar en las tres líneas del campo. Bueno, empiezan a mejorar, yo creo que todavía tienen muchas áreas de oportunidad. Lo preocupante es que se mostraba ya un muy buen estilo de juego y pareciera que retroceden un poco. A lo mejor quizás ahí la temporada invernal fue la que afectó un poco, pero bueno, ahí está el León y el Gullit pues recobrando un poquito el protagonismo que había ganado ya en esta misma escuadra. Sí, vaya semanita para el conjunto de León que arranca, bueno, con la suspensión de seis juegos a Novareti justamente y que sin duda alguna obliga nuevamente a Torrente a replantear escenarios en el once inicial. El Rey Flandrade me parece se vio muy bien por la banda de la derecha supliendo en teoría el puesto que ocuparía Elias Hernández y Maxi Morales que fue muy criticado por la afición, que fue muy criticado por mucha gente que sabe de fútbol y que en dos partidos ya tiene dos asistencias y ya tiene un gol en sus registros. Me parece que él es uno de los que termina por echarse el equipo, no digo que en los hombros, pero sí por impulsarlo a buscar objetivos más importantes. Y Javier Torrente, quien los cambios terminan por darle los tres puntos de forma directa. El ingreso del Gullit Peña, quien no es tan cerca de ser el jugador que conocimos, el jugador trascendente, el jugador desequilibrante, pero que con una genialidad justamente termina por darle el primer triunfo, al menos en esta clausura 2017, al conjunto de León. A mí también me llama la atención que William Yarbrough sigue teniendo estos lapsos de nerviosismo. Hay una jugada por ahí durante la primera parte que pudo terminar en gol y que se le puede adjudicar al guardameta Esmeralda. Vamos a ver entonces a media semana, Javier Torrente tiene compromiso de Copa contra Monarcas Morelia y a ver si ve algún joven que también le pueda ayudar a suplir este plantel que al momento está corto todavía para pelear a lo mejor por cosas más importantes. Es la situación alrededor del León que realmente, aunque en su momento el único Jesús Martínez Murguía, el presidente del equipo, había dicho que tiene un plantel vasto, me parece que León es de los planteles más cortos que hoy en día tiene la Liga MX, tanto en, bueno, en calidad a lo mejor no tanto, realmente ahí es un poco más subjetivo, pero en cuanto a cantidad de jugadores, pues sí es muy limitado, ¿no? Vemos por ejemplo a Veracruz que tiene hasta treinta y tantos jugadores, el mismo caso de Jaguars de Chiapas un poco menos, pero León pues realmente fuera de los once titulares que tiene y tres cambios, los tres cambios que hizo contra Necaxa, en la actualidad pues no hay otros jugadores considerados del primer equipo, ¿no? Porque los otros, bueno, pues está lesionado, ¿no? El caso de Elías, Burbano, Hermán Cano, ahora suspendido también Diego Novaretti. Entonces realmente León tiene un equipo de dieciocho jugadores base, que son los once titulares, los siete de cambio, y de ahí en más son jugadores juveniles. Entonces realmente es muy limitado y es difícil pensar que pueda León pues ante este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que de ahí la actitud que tomó la directiva cuando la sanción a Novaretti porque saben que es algo que les va a mermar, es algo que puede pegarles porque no hay esa rotación tan importante que puede haber en un club con tantos partidos en un año. Y yo creo que la actitud tiene que ver un poco de energía con eso. Se vuelve risible a lo mejor los argumentos que por ahí esgrimieron ya jueves, viernes más o menos, ¿no? El propio Novaretti, bueno, que había soplado a Irving Lozano. Pero yo creo que la actitud tiene que ver con eso, con que saben que León tiene ciertas debilidades. Yo no concedería completamente que, vamos, hubo una línea para afectar a León. Sí me explico la actitud de la directiva en hacer acusaciones porque se saben afectados. Sí, claro. Y Javier Torrente es el primer responsable de que el plantel sea corto. Él así lo pidió en la temporada anterior. Dijo, a mí me gusta trabajar con planteles más reducidos, donde haya más oportunidades para los jóvenes. Y ahora cuando vienen estas circunstancias que no están presupuestadas como las lesiones, como las suspensiones, como las situaciones extracancha, porque a mí me parece que en este sentido que hablas de las sanciones, también el Gullit merecía por ahí alguna. Yo no sé si Peco de Mojigato, como se le quiera llamar. Pero me parece que el Gullit también merecía un jalón de orejas y una reprimenda por las circunstancias en que se realizó el accidente. Ahora termina por darles la razón, la apuesta que hacen de dejarlo pasar a lo mejor. El Gullit anota el gol y a la gente se le va a olvidar que hubo a lo mejor un accidente la semana pasada donde el Gullit no debería estar en esas horas y en esas condiciones. Y menos a unas horas de viajar a disputar el partido de la jornada 2. Pero ese entonces... Ese es el punto. Imagínate que lo del Gullit hubiera trascendido a otros panoramas. Además, vaya predicamento tendría Javier Torrenta entonces para echar mano de alguien que le saque el juego y para parar un once titular decente para enfrentar la liga. Sí, sí, sí. Esa situación es complicada. Y bueno, me parece ahora también, por ejemplo, en el partido de Copa, si bien le dará juego también a elementos que tuvieron acción contra Necaxa, pues también es difícil darle la misma cantidad de minutos. Entonces, tendrán que venir sí o sí todavía más oportunidades a los juveniles. Veremos seguramente en la portería al caso de Toño Rodríguez, que sería tal vez la única certeza. Pero de ahí en más, bueno, pues tal vez al caso de Cornejo, Carlos Guzmán en la defensa, el mismo Nacho González que apenas tuvo su primer partido de liga. Y de ahí hacia adelante me parece que es donde van a venir los jóvenes. Tal vez en el ataque se la juegue con Bocelli porque es el único delantero nominal que tienen. Pero vendrá pues tal vez Iván Rodríguez, el caso de tal vez Calderón y ahí Ruiz, que son los jugadores que están en la banca contra Necaxa y contra Pachuca. Y pues tendrán que venir echar mano de los jugadores de la Sub-20 para disputar este torneo. Que los jóvenes, a pesar del talento y las agallas que puedan tener, no son solución en este momento para pelear por cosas importantes. Me parece que ellos deben cumplir con su proceso de formación e incluso de maduración. Pero por lo pronto no están como para resolverte un partido en 15 minutos. No están para hacer una genialidad. Me parece que entonces el León va a batallar si siguen las lesiones y si siguen las indisciplinas. Es por eso que hacemos énfasis en este tema de Novareti y del Gullit. Entonces, es más allá de la suspensión o del llamado de atenciones. ¿Qué va a pasar si se siguen realizando estas circunstancias? ¿León va a terminar perdiendo por default algún partido o algo por el estilo? El problema es que algo que tenías planeado para hacerlo de manera paulatina, introduciendo uno que otro joven, dándole un poco de minutos, pues ahora lo vas a tener que hacer de emergencia. ¿Por qué no pudiste disciplinar a tu gente que es titular? Digo, porque tanto Novareti como Gullit son actos de indisciplina. El hecho de que se vaya uno de ellos a cotorrear el día anterior, que de hecho no era tan tarde, bueno, pero el hecho de que se vaya a cotorrear después de una concentración, después de un juego tan importante, porque son las primeras jornadas, no puedes ceder mucho. Te estás jugando, ¿de dónde vas a despegar para la calificación de la liguilla? Entonces, las primeras jornadas son importantísimas. Tan importantes que empezaron en la temporada pasada. Y por otro lado, Novareti, si es ya un jugador ya consolidado, que llegaste finalmente a reforzar un equipo, tienes ya algunas temporadas, conoces el plantel, conoces la plaza, no le puedes permitir tampoco que se te escape de esa manera. Y yo creo que el mensaje de la directiva en este tipo de circunstancias, acusando una línea en contra del propio equipo por la sanción a Novareti, por un lado, y luego de alguna manera justificando al Gullit, diciendo que no hay daños materiales, pues bueno, a lo mejor eso ya pasa a ser otro terreno, pero son mensajes que preocupan, porque son mensajes que conceden o les conceden algunas prerrogativas a los jugadores que después te pueden obrar en contra. Sí, siento un precedente del día de mañana, no nos sorprenda que haya otro caso como el del Gullit, de algún otro jugador, que se le haga sencillo, porque ya la directiva no actuó de tal o cual manera. Y entonces, ojalá que logren meter en cintura al equipo de León, porque, repito, va a estar muy complicado que León siga a cada quien por su camino. El León debería estar entonces cerrando filas para pensar en que pueda ser protagonista del torneo. Si vamos a depender de individualidades, va a estar muy complicado que León pueda aspirar a grandes cosas. Sí, y recordar que la Copa está también dentro de los objetivos del Club León, ¿no? O sea, si bien el técnico Torrente había dejado en claro que, por supuesto, podría venir la oportunidad hacia los jóvenes, pues las circunstancias del club, tanto como la directiva, pues son de, pues ya encontrar algo. No recordamos la final que tuvo, que perdió León contra Chivas. Es decir, o sea, después del bicampeonato, León ahora se ha rezagado un poco, si bien estuvo las últimas dos semifinales, pero ya se requiere, después de dos años, casi tres años de ese momento en donde León, pues, tocó la cumbre, pues ahora ya le hace falta de nueva cuenta destacar, ¿no? Y si la oportunidad viene en la Copa, pues, qué mejor, ¿no? Pero con esta situación, con todas estas problemáticas que existen, pues es muy, cada vez más, más complicado, ¿no? Y yo no estoy muy seguro que haya tanta confianza en los jóvenes de León y un caso es la llegada del último refuerzo. Es un hombre que conoce a Gavier Torrente de Once Caldas, pero que viene a cumplir su proceso de formación a un equipo extranjero en el equipo sub-20. Entonces, yo no sé, ciertamente es una apuesta a mediano plazo, pero si necesitas reforzar tu equipo sub-20, yo no entiendo por qué habría, entonces, de confiar tanto en los jóvenes. Ojalá que el tiempo nos termine, les termine por dar la razón a ellos y que este joven, pues, sea una gran apuesta y más adelante estemos hablando de él, ¿no? Ojalá, ojalá, porque es una apuesta grave la que se está haciendo. Quizás no estaba pensando en reforzar el equipo. Él sentía que ya los refuerzos de lujo ya los tenía y ya nada más era empacarlo con jóvenes. Y no se ve muy claro que llegue el último, ¿eh? De hecho, no se ve para en qué momento pueda llegar algún jugador. No hay ni siquiera rumores ya, ¿no? Antes, o sea, se hablaba del caso de Coleman, pero pues ahora ni siquiera hay rumor de un jugador. El último que se habló fue un jugador de la liga, de la MLS, pero también ya fue cerca de una semana. Y 15 días para el cierre de registros y si no, León se va a jugar el torneo con lo que tiene. Entonces, es complicada la situación en el tema de los refuerzos y de la cantidad. Así es, bueno, pues vamos a ir a una pausa breve y regresamos para hablar acerca también del tema de béisbol, cómo se encuentran los Bravos de León en su retorno a la Liga Mexicana de Béisbol.